Negociaciones no puedo tener porque todavía no asumió la nueva federación, la nueva gente de la federación. A mí, si verdaderamente estoy en esa lista, ya para mí es un placer. Si encima el día de mañana me llaman para tener una charla, y aunque no sea elegido, voy a estar eternamente agradecido. Es decir, que ya te valoren y te escuchen, para mí es muy importante. Por ahora, la verdad, creo que se van a empezar a juntar con técnicos a partir de agosto. Ahí veremos si entro o no entro en esa lista, si hay o no hay charlas. Y ahí recién veremos si es verdad o no, si no, es un solo supuesto. Si hoy por hoy se dice o se da la noticia que Pedro Troglio puede llegar a la selección y se da la oportunidad de llegar a la selección de Costa Rica, ¿contaría la selección de Costa Rica con Pedro Troglio? A ver, yo te vuelvo a repetir, a veces es dar opiniones sobre una situación que todavía no es real o que todavía no ha pasado. Yo desprecié antes de que pasara el técnico de Honduras la elección, que como no lo veía hace muchos años atrás la posibilidad, hoy como siendo más grande, me gustaría culminar mi carrera algún día pudiendo estar en un mundial. Para eso tenés que dirigir una selección y clasificar. O sea, veremos. Estaba muy entusiasmado con la posibilidad de Honduras, lamentablemente no se dio, ni te buscaron. Y bueno, veremos qué pasa con esto. Yo por ahora me aboco a lo mío que es Olimpia, a dirigir que me encanta y pensando en el flujo que pedió muchas cosas.